15 días, luego viene ¿Qué? ¿Qué haces? Tía, ese tío, ese es el cabrón ¿A qué? No de acuerdo, tío. Tú a ver la camiseta nueva Ese pitufo, con gafas Somos los pitufos Eres un nerd Se lo dedico a mi buen colega, yo soy genés Yes, yes, yes No jodas, qué asco Hostia, tú Y me pongo en el vídeo, qué asco Luego lo corto No, 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 cortes, tío Después vienen las negras Eeeh, qué control ¡Jole! 58 con gorra Ah A que se caiga Somos los pitufos, estamos requete buenos Llevamos un año Sin tocarlos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El Blasquez, Smart Lenders, el pitufo ataca y se le va Es que tiene cáncer